Las bolsas europeas han comenzado 2016 con mal pie. En la primera sesión del año, el Ips35 ha cerrado con una caída del 2,4%. El peor índice del continente ha sido el DAX alemán, que ha caído más de un 4%. La preocupación por el frenazo de la economía china ha vuelto a los mercados después de la publicación de nuevos datos económicos del gigante asiático. A esto se suman las tensiones en Oriente Medio, después de que Arabia Saudí decidiera romper sus relaciones diplomáticas con Irán. El beneficiado de esta sesión ha sido el oro, que sube más de un 1% impulsado por la demanda de los inversores, que ha vuelto al metal precioso como valor refugio. Pese a este arranque del año, los analistas de Bank Inter son optimistas y aseguran que en 2016 las bolsas presentan interesantes potenciales de revalorización. Estos expertos destacan dos factores de cara a este año que acaba de comenzar. Uno es la velocidad de la subida de tipos por parte de la FED y el otro es la evolución de los beneficios empresariales que creen que irán mejorando a lo largo del año. Eso es todo, más información en Bolsamanía.